se acabó parte 6 microchip antes de iniciar debemos saber que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría a niveles nunca antes pensados para el ser humano daniel 12 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento los entendidos en los últimos tiempos los que están estudiando y velando todos los acontecimientos sin perderse de detalles del reloj profético de israel y los que enseñan la justicia a la multitud de qué manera puedes enseñar la palabra de dios a las multitudes qué poder de los últimos tiempos se necesita un poder tecnológico tal que llegues a miles de personas desde la comodidad de sus hogares como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin esta es una señal clave para darnos cuenta de que estamos en los últimos tiempos con tal poder que el mundo completo se volviera dependiente de la tecnología dependiente de la ciencia hoy no podemos vivir sin computadoras nuestro dinero nuestros negocios dependen del internet todos los registros de nuestra salud antecedentes currículum certificados de estudio los sistemas de transporte dependen de la tecnología aviones barcos dependen de la localización satelital ciencia muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará estamos en los tiempos que el mundo depende de negocios de movimientos de millones de personas el sistema humano depende de la ciencia ya estamos en el momento de la profecía bíblica de los últimos tiempos ahora no conocemos el plan del diablo al 100% no lo lograremos comprender a cabalidad no sabemos quién es el anticristo no conocemos aún el sistema opresor que se viene la tecnología tan avanzada y oculta todo el operativo que se debe llevar a cabo mundialmente la biblia nos muestra un panorama profético y nos manda a estar vigilantes atentos a tener sabiduría apocalipsis 13 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento el que vigila el que esté atento la palabra nos enseña a tener mucha inteligencia para examinar esto cuente el número de la bestia se puede calcular podemos llegar a descifrar esto será visible para la iglesia será evidente porque es el número de hombre y el número de ella 666 por qué motivo bill gates le puso esos números a su patente sabiendo que el mundo entero sospecharía la gente dudaría de su futuro parche electrónico obviamente las personas inteligentes del mundo no permitirían la implantación de este pasaporte electrónico tener la misma información que cargas en tu teléfono pero en el brazo derecho porque la gente dejaría que pongan esa tecnología 666 en su cuerpo es que acaso les pondrán un poder engañoso para creer en la mentira para aceptar al falso mesías como dios que les ocurrirá a las personas para ser convencidas muchas personas han tenido sueños y visiones de la persecución que habrá dentro de esos siete años del sello que implantarán a las personas he recibido muchos mensajes y audios de personas que me explican con detalles lo que vieron obviamente que nos acercamos a esa tribulación y gran tribulación de siete años mientras más nos acercamos a ese tiempo más entendemos el mecanismo de la bestia debemos señalar que en países como suecia esto no es nada nuevo ya son miles de personas que tienen implantados microchips bajo su piel y lo utilizan en su día a día para realizar pagos con el fin de evitar llevar encima tarjetas bancarias o documentos de identidad acceder a sus ordenadores y compartir cuentas en redes sociales desactivar las alarmas de sus casas con un simple toque de la mano pagar tickets de estacionamiento etcétera acaso ya es el sello de la bestia sin haberse manifestado aún el anticristo esta es una tecnología que tiene mucho tiempo atrás el biohacking que está desarrollándose en suecia se abrirá camino en el resto de países en todo el mundo pero debemos tener en cuenta que todo este paradigma tecnológico entrará en un gran conflicto con nuestro derecho a la intimidad y privacidad y a la protección de datos personales toda esta tecnología estaba preparada desde el 2015 es el siguiente paso al teléfono celular los teléfonos celulares trajeron gran innovación y revolución a la industria en el mundo los celulares abrieron una gran gama de nuevos empleos nuevos negocios nuevas empresas antes impensables el mundo cambió desde que aparecieron estas pantallas y sus multiusos ahora la tecnología se prepara para el siguiente paso un salto muy grande pasar de una simple tarjeta verde un celular con el pasaporte virtual a tenerlo implantado en el cuerpo entrar dentro de las personas transformarnos en portadores de la tecnología tecnología no compatible con carne y sangre el biohacker james hoblad fundador de la asociación sueca de biohackers creador de este dispositivo en forma de un grano de arroz asegura que esta tecnología bajo la piel facilitará el pasaporte kobe no porta ninguna batería aún no contamina el cuerpo tampoco emite señales gps por ahora la tecnología de implantación de chips bajo la piel está en evolución esta tecnología era muy básica pero ahora la proyección es usar este chip para el control de la salud convirtiéndose en el primer proyecto de un pasaporte kobe con el fin de monitorear pandemia en junio del 2021 probaron el chip renovado con nuevas opciones para monitorear la salud del cuerpo humano y lograron un éxito del 100% vemos en este momento una carrera tecnológica microsoft presentando su pinchazo parche que también será un chip implantable en la mano derecha con más funciones que la empresa sueca la famosa de w 2020 060606 y aquí propone que las vacunas podrían ser parches que se ponen directamente en el brazo tenemos vacunas que ayudan a la salud pero sólo reducen un poco las transmisiones necesitamos una nueva forma de hacer vacunas hacer que las vacunas sean un parche que te pones en el brazo algo que será muy beneficioso por medio de este dispositivo puede ser evaluado y se puede tener más certeza de cómo está tu salud el año 2020 se patentó con el nombre de w 2020 060606 un parche cutáneo sería la nueva vacuna contra el cob y 19 que está siendo desarrollada por científicos de la universidad de texas es un parche probado en ratones es decir que hasta ahora está en su etapa de investigación en el laboratorio falta para ello hacer estudios elon más no se queda atrás con su chip cerebral llamado neuro link con el poder de conectar el cerebro de un cerdo y de un mono con una computadora el propietario de tesla propietario de bitcoin el gran rival de bill gates presenta una propuesta aún mucho más avanzada neural link un chip que te abre un hueco en el cráneo y te inserta una serie de electrodos para crear 1024 caminos de ida y vuelta entre el chip que puede transmitir los datos de manera inalámbrica a un computador o un teléfono y tu cerebro estos proyectos aún están en un proceso de evolución llegando a un punto de la perfección para que sean confiables en el 2008 la universidad de pittsburgh logró que un mico un mono un simio un chango a través de un sistema conectado su cerebro pudiera controlar y manipular una mano robótica para que lo alimentara esto hace 12 años proyectos que son un gran salto para el mundo de hecho los chips de interfaz con el cerebro existen hace más de una década y este es un ejemplo por ejemplo de una persona con parálisis completa del cuello hacia abajo que está controlando una manera muy básica un computador después de entrenar con este chip cómo encontrar la cantidad de señales correctas del cerebro para que funcionen a través del computador con un poco de entrenamiento este año 2022 continuarán estos experimentos perfeccionando el futuro sello de la bestia para poner fin a las pandemias el 2024 donde la OMS se proyecta a lograr el pacto de solución mundial para la salud para el 2024 aparecerá esa solución tecnológica ese parche para el brazo derecho o para la frente tecnología de james hoblach de vil gates o de elon más tendrás para escoger pero qué casualidad seis años después el 2021 nos presentan todo de golpe esta tecnología como una solución final el futuro sello presentado este 2021 pero esto no será tan rápido esas tecnologías están finalizando la última etapa de prueba la cual funcionará a la perfección en el año 2024 decimos 2024 por el gran misterio de la higuera el reloj profético de israel que ya hemos venido hablando en los vídeos anteriores y también la OMS ha dado fecha como pacto final la solución definitiva ante las pandemias en mayo de 2024 justamente cuando la higuera cumple su aniversario también anunciaron en europa que el pasaporte del bicho tiene una caducidad de nueve meses a partir del 2022 y si quieres seguir teniendo actualizado tu pasaporte para vivir tienes que seguir la pauta de la OMS debes cuidar la salud mundial con todas tus dosis al día y tendrás tu certificado en vigor para poder seguir viviendo en este planeta israel ya va por la cuarta dosis en 2022 el resto del mundo lo hará también nueve meses en 2022 cuarta campaña de dosis nueve meses en 2023 quinta campaña de dosis nueve meses en 2024 la sexta campaña de dosis tres campañas de nueve meses la solución definitiva es en mayo del 2024 el certificado qr definitivo el pacto mundial de la salud la marca 666 el sistema de control total implantado todo en uno 2024 el año en el que se impondrá ese futuro sello con el nombre de ese futuro gobernante con su insignia conocida ya desde el 4 de diciembre del 2021 paz y seguridad 2015 fue el año clave para traer todos los futuros planes 2015 8 nuevo comienzo 2024 también da 8 un nuevo comienzo últimos tres años y medio finales que se levantará como dios haciéndose pasar por dios trayendo abominación de sola hora de la que habló el profeta daniel apocalipsis 13 y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre 2024 es el año sospechoso cada 5 de y ya según el calendario judío que es cuando hace el aniversario israel como nación el 5 de y ya del calendario judío que generalmente cae 14 de mayo que es el día de la fundación de israel el año 2024 caerá un 13 de mayo número de desobediencia y en el 2024 israel cumplirá 76 años de fundación 76 13 puede ser el año de la abominación desoladora del pacto final con la marca tecnológica solución definitiva en el mismo apocalipsis 13 es el capítulo donde aparece la marca de la bestia en apocalipsis 6 inician los juicios sobre la tierra la tribulación y la gran tribulación pero mucho antes en el capítulo 4 es el arrebatamiento juan ve una puerta abierta en el cielo un escape antes del inicio de todas esas cosas que ocurrirían en la tierra el arrebatamiento es antes de todas esas cosas espantosas que inician desde la tribulación y luego la gran tribulación cuál es esa señal de la bestia quiénes serán engañados con esa señal de la bestia todos los que se coloquen esa señal ese sello rendirán adoración a su imagen el año 2021 fue la exposición lo evidente lo que está a la vista lo que cualquiera puede ver todo en vitrina nos sorprende mucho que en diciembre hubieron muchas señales en el cielo y estas señales continúan en enero de este 2022 precisamente el 4 de diciembre hubo un eclipse varias personas y gobernantes de mucha autoridad viajaron a la antártida la élite se ha desplazado a la antártida este diciembre y han surgido un mar de teorías entre ellas una reunión con extraterrestres no necesariamente científicos sino que autoridades tuvieron un encuentro el mismo mes en que la nasa contrata 24 sacerdotes teólogos para estudiar la reacción del mundo al detectar vida extraterrestre curiosamente el 24 de ese mismo mes envía un poderoso telescopio al espacio llamado james web esto nos dice que no están de acuerdo con la biblia la biblia nos enseña que venimos de dios pero los astrónomos dicen que responderán estas preguntas este telescopio fue construido y puesto en el espacio con la colaboración de 20 países pero monitoreado por la nasa la nasa está preocupada en cuál sería la reacción de las religiones y de todo el resto del mundo al enterarse que existe vida extraterrestre y no sólo de eso sino que pondrán en duda si realmente fue dios quien creó al hombre y apareciste al otro día en otro lado está bien lo que digo si no me corregís el martes que yo desaparecí y aparecí el miércoles miércoles porque eso nunca se había podido el pentágono se prepara para responder todas esas preguntas el pentágono se construyó el 11 de septiembre de 1941 que también da 6 fecha que se recuerda la más grande tragedia de los estados unidos esta entidad pronto anunciará la más grande noticia existe vida inteligente fuera de este planeta recuerda que el área 51 también da 6 pero la verdadera pregunta es que quieren de dónde vienen quién los envía los invito a ver la serie de 10 vídeos llamada ovnis y demonios les dejo aquí el link de ovnis y demonios parte 1 todo esto fue en diciembre están preparando respuestas ante un futuro evento el arrebatamiento de la iglesia el milagro más grande del universo a punto de ocurrir curiosamente disney channel está promocionando una serie la mitad de la población ha desaparecido y ahora que descubre lo en el último hombre ya disponible en disney channel tenemos algo muy claro los más poderosos del mundo saben que algo se acerca algo muy grande la desaparición de miles de personas y quién tendrá todas las respuestas definitivamente el falso el que engañará al mundo el que justificará la desaparición de miles con la excusa que fueron poderes de civilizaciones externas diciendo que no fue dios fueron otras fuerzas quitándole la gloria a dios y tú sigue preparándote en oración apocalipsis 22 11 13 deja que quien sea injusto siga siendo injusto que quien sea impuro siga siendo impuro que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose miren ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último estábamos finalizando este estudio primero de enero y nos damos con esta noticia en israel temor ante la aparición de un primer caso de flurona la infección de covid y gripe a la vez nuevas excusas para oprimir más al mundo más y más pinchazos vienen para este 2022 apocalipsis 3 12 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo pronto entraremos a la nueva jerusalén y viviremos eternamente en ese lugar bendiciones comparte y